Soy Edina Cachari Davila, intérprete de la canción Nuestro Juramento, un éxito muy sonado Ella superó los 5 millones de visitas en Youtube, gracias a todos ustedes Ahora les presentamos esta versión en vivo, ¡disfrútenlo! Hermanos gordos, toquerrú, siempre adelante Delante sentidos para ti El juramento que nos hicimos, el juramento que nos hicimos Con tinta, roja y papel dorado Con tinta, roja y papel dorado Y entre sollozos tú me decías Y entre sollozos tú me decías Que solo yo era tu enamorada Que solo llora tu enamorada Es tan difícil y complicado A yo olvidar a quien se quiere Es tan difícil y complicado A yo olvidar a quien se quiere Porque hay recuerdos inolvidables Porque hay recuerdos inolvidables De dos amores que se han jurado De dos amores que se han jurado Amor eterno y en el cielo Amor eterno y en el cielo Vivir juntitos como angelitos Vivir juntitos como angelitos Nunca te olvidaré Siempre recordaré Nuestro juramento, mi amor Delante sentidos para ti El juramento que nos hicimos El juramento que nos hicimos Con tinta, roja y papel dorado Con tinta, roja y papel dorado Y entre sollozos tú me decías Y entre sollozos tú me decías Que solo yo era tu enamorada Que solo yo era tu enamorada Es tan difícil y complicado A yo olvidar a quien se quiere Es tan difícil y complicado A yo olvidar a quien se quiere Porque hay recuerdos inolvidables Porque hay recuerdos inolvidables De dos amores que se han jurado De dos amores que se han jurado Amor eterno y en el cielo Amor eterno y en el cielo Vivir juntitos como angelitos Vivir juntitos como angelitos El amor es imborrable El amor siempre es eterno El amor no tiene precio Que bonito es el amor El amor es imborrable El amor siempre es eterno El amor no tiene precio Que bonito es el amor No abandones este amor Una letra con mucho sentimiento Para todas las parejas Que están sufriendo por amor Espero sigan escuchándola Y la hagan su favorita Y seguimos con más fuerza Dele y de sentinos para ti ¿Cómo podré olvidarte? Arrancarte de mi ser Si eres lo que yo más quiero La razón de mi existir ¿Cómo olvidar tus caricias? Tus abrazos y tu amor ¿Cómo olvidar los recuerdos Que maten mi corazón? No te vayas, te lo pido No me dejes, por favor Si tu amor estoy perdida No abandones este amor No te vayas, te lo pido No me dejes, por favor Si tu amor estoy perdida No abandones este amor No te vayas, no abandones este amor Dele y de sentinos para ti Tantos momentos felices yo llevo en mi corazón Dime por qué tú te fuiste Dime por qué tú te fuiste Yo no entiendo la razón No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, te lo pido No me dejes, por favor Si tu amor estoy perdida, no te vayas, no te vayas, no te vayas, te lo pido Si tu amor estoy perdida, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, te lo pido Ya fue, ya fue